Hola, soy Deus, estoy un poco enfermo, entonces quizás mi voz se suene menos atractiva de lo común, pero pues vamos a empezar estas cápsulas de Hablemos de Cine con una gran, gran película de artes marciales que se tardó muchos años en hacerse y con eso pues también empezamos el año número 3. ¿Sí se pone bien el 3? Creo que sí. Si algo puedo recordar por alguna razón fue la tibieza con la que la crítica especializada y las audiencias tuvieron frente a Noches Púrpura o My Blueberry Nights de Wong Kar Wai. Es algo que quizás lo tengo muy fresco porque fue mi primer acercamiento al director hongkonés quien para ese entonces pues yo ya había leído bastante sobre su ritmo y fascinación con la elevación dramática de la nostalgia y la repetición en el montaje que intentaba hacer un proyecto lejos de sus raíces orientales y que fallaba de manera monumental. En ese entonces cuando comproba revistas de cine, las extraño todavía. Wong Kar Wai puede que haya sido receptivo frente pues a la recepción de su primer proyecto fuera de China, pero de alguna forma castigó a esos quejones embarcándose en lo que sería su proyecto más longevo. Por lo menos en ese momento. No hay mucha referencia de por qué Wong Kar Wai decidirá filmar una película de artes marcianes sobre Ip Man. Tony Lu mencionó en entrevistas que fue gracias a una fotografía de Bruce Lee que adornaba el set de Happy Together en 1996 que lo llevaría a tener pláticas con Kar Wai del cine de artes marciales y a partir de entonces una investigación acerca de quién fuese reconocido como el maestro de Bruce Lee y una de las principales figuras y no es que la principal figura dentro del terreno del combate nacional. Wong Kar Wai llevó su fascinación a terrenos bastante atrevidos y precisamente el gran maestro se trataría de su siguiente película, la cual se volvió una especie de broma de que parecía ser una película maldita en potencia. Para poner en contexto la odisea que representó filmarla, Chunking Express tardó en filmarse durante tres meses y esto en medio de los descansos de Ceniza del Tiempo, que fue su primera película de artes marciales, y Deseando Amar tardó 15 meses. El gran maestro tardó en grabarse cuatro años, tres destinados a una compleja película que además se atrasaba frente a los constantes accidentes que dejaron a Tony Wong con el brazo roto en dos ocasiones y con un pie lastimado que los hicieron buscar filmar escenas que no fueran demandantes o que dejaran mostrarle... o sea, que no mostrar el brazo. Algo complicado de hacer cuando tu película es sobre artes marciales. Y tan solo, al haber terminado de filmar, lo que seguiría sería un año entero de puro montaje. Uno habría que preguntarse sobre si el renombre de Wong Kar-wai entre la industria china pues tenía temor de algo cuando éste anunciaba que se embarcaba en la intención de filmar una película sobre la leyenda moderna por excelencia de su país. Si fuera porque volvía al género de artes marciales, que también era muy popular, por lo menos en China, y sobre todo que es una especie como de afianciamiento entre grandes directores y grandes producciones que ahora agarraban al fan terrible de los ochentas y noventas. Tomando en cuenta que durante la producción de El Gran Maestro pues también sucedía que la franquicia de Ip Man con Donnie Yen surgía en respuesta a que éste estaba haciendo su investigación y que indudablemente se volvería el punto de comparativa entre audiencias internacionales que veían con extrañeza las intenciones de Wong Kar-wai frente a la acción. Y es que El Gran Maestro desde un inicio, a pesar de mostrar una secuencia de acción incónica que se mostraba además en la publicidad, si la comparamos con las películas de Wilson Jip, la intención y coreografía terminan siendo, pues, perdonen ustedes, inferiores. Wong Kar-wai decide hacer muchos recortes entre las peleas de forma muy obtusa y tomando en cuenta la complejidad de producción en torno a la salud de su actor principal pues resulta bastante entendible, pero es en esta aceptación del tono y ritmo del Gran Maestro que también termina exprimiéndose la intención de Wong Kar-wai. Si bien es extraña la forma de interpretar la acción entorpeciendo secuencias que bien pudieron plantearse de forma directa y sin cortes es también por las fascinaciones de su director en torno a los close-ups y modalidades de velocidad entre la acción. Los close-ups intimistas de las batallas reflejan consecuencias del escenario o de objetos o la fineza de un brazo moviéndose que termina por camuflajearse entre la lluvia del encuentro. Es potenciar la capacidad de combate de los artesanos que estamos viendo frente a nuestros ojos y la varia pinta alteración de velocidad que pasa de la estable 24 cuadros a velocidades cada vez más lentas a tal grado de volverse espectros que también se justifican dentro de estas modulaciones de poder. Pero sin duda alguna lo que termina alimentando y la principal fortaleza del gran maestro es en su escala no tanto de acción, que vamos, también termina por convencerte y emocionarte no es tan fallida, sino en su drama, también con guiños a las obsesiones del director. Al final de cuentas lo que le importa a Wong Kar-wai es representar el arco narrativo de Ip Man como trampolín a la reverencia del arte marcial, como algo perdido en el tiempo y que en medio de un conflicto bélico de invasión no fuese tomado cada vez menos en cuenta y con menos estima y reverencia. Las artistas marciales del gran maestro parecen vivir atrapados en la costumbre y nobleza de exprimir su cuerpo en un momento en donde esto ni siquiera puede ser usado a su favor para combatir al enemigo o al hambre o a la tristeza o a la muerte y en donde de manera muy cruenta también va trazando una historia de venganza que tarda en suplirse en medio de otras complejidades del mundo que van aventando la posibilidad de consecuencias en este terreno muy fértil de la muerte. Y es que otro director, y de hecho ha pasado, plantaría el conflicto entre Navaja e Ip Man que es el antagonista como parte de un tercer acto satisfactorio que para Wong Kar-wai pues nunca sucede. Se nos advierte que desde la llegada de Navaja frente a Ip Man como nuevo gran maestro pues va a generar un conflicto que va a poner en prueba a los dos o de que termina haciendo actos bastante villanescos para poder sobrevivir a la guerra y tomar relevancia y pues nunca tiene su merecido triunfal. Pues no, en vez de eso Wong Kar-wai también parte en paralelo con Ip Man el presentarnos la historia de Gong Ruo, la hija noble de la casa de los 46 o 60 golpes creo que son 60 golpes, quien enfrenta en un inicio las oídas de su padre de renunciar al mandato para pasárselo a un desconocido de la casa y quien en este encuentro termina encontrando una fascinación y enamoramiento prohibido además de pasar a la sed de venganza que suple tras la muerte de su padre pero que termina deteriorando su corazón y temple de forma que nos parece decir la película que el camino de la violencia por esta modalidad pues no termina ofreciendo soluciones sanas y es algo que termina siendo muy muy triste la relación entre Ip Man y Gong Ruo a pesar de la tensión entre los dos, tanto afectiva como sexual nunca termina desarrollándose algo más allá del respeto por cada uno y por el interés de que cada uno encuentre la paz por sus propias problemáticas de las que en realidad pues no se pueden ayudar el uno al otro y es muy interesante ver a Tony Lung y a Sang Siji en grandes papeles interpretando a dioses del combate con una seguridad frente a frente o contra el enemigo que los vuelven personas conscientes de cada miligramo de peso que puedan otorgar a sus movimientos y manos pero que en la vida privada constantemente son frustrados revelados a vivir en este dolor y pérdida y pobreza y en donde los dos no dejan de expresar este dolor en ojos vidriosos y lacrimales frente a un cuerpo que se rehusa a dejar esta posición de perfeccionismo son interpretaciones muy muy interesantes y complejas El Gran Maestro finalmente se estrenaría el 8 de enero del 2013 y para Wong Kar-wai se volvería la película más exitosa de su carrera y la segunda película más taquillera de China en ese año incluso volviéndose la favorita del país en que apareciese en la ceremonia de los Oscars en la categoría de mejor película extranjera cosa que no pasó porque solo aparecería para mejor fotografía para Philippe Lesur y para diseño de vestuario para William Chuck Zubin y pues también hay que resaltar que es una película que originalmente duraba 4 horas y que terminó siendo bastante recortada el propio director ha dicho que no quiere sacar su versión completa lo cual pues es una pena porque si quieres adentrarte al mundo del Gran Maestro tienes tres versiones está la versión completa, por así decirlo, que dura 2 horas con 15 minutos está una versión que es la que presentó en Berlín que son 2 horas con 10 minutos y está la versión americana que es muy famosa porque fue de los últimos recortes que hizo Harvey Weinstein el famoso cochinote que dura, creo que dura una hora y media entonces imagínate, le recortan muchísimo más trasfondo muchísimo más personajes pero curiosamente Wong Kar-Wai ha mencionado que cada una de sus versiones funciona de acuerdo a los estándares y percepciones de públicos incluso hay una versión en 3D que me encantaría ver pero bueno, no todo se puede en la vida ya no existe el 3D de manera popular salvo que te llames a matar eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en zona franca aquí están mis redes sociales gracias por acompañarnos este año vamos a empezar y va a ser un año bastante entretenido y por supuesto pueden ver el Gran Maestro en una plataforma que no es muy conocida pero que se llama Filmin Latino es una versión que desconozco cual sea yo tengo la versión en físico y es la versión de hecho completa completa, que es la versión china pero desconozco si la versión que se encuentra en Filmin Latino es la versión americana o la versión asiática pero igual no hay pierde creo que está a la renta por 29 pesos entonces vale la pena y vale la pena ver esta película nos vemos vamos, que pesado es el tiempo nos vemos